¡Hola! ¡Muy buenas a todos, chavales! Tenga que aumentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Plantas Contra Zombies 2 It's Outtime Parte 2 del Pantano Jurásico. ¡Ole! Vale, hecho todo, vamos con festos. Directamente, fiesta piñata, antes de ver como siempre, la siguiente... Bueno, el siguiente día de esta parte 2 de Pantano Jurásico, como comento, valga la redundancia y cállate de cica. ¡Vamos para allá! Vale, fijo el láser. Veamos. Vale, pues, muy bien. Muy bien. Y... Y, 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 y... A ver. Voy a poner esto por aquí. Para que vaya atacando, más que nada. ¡Lanzasabia! Pues... Por aquí. Venga, va. Cañita de la buena. Ahí estamos. Muy ricamente. ¡Ah, genial! ¡Vamos! ¡Dale caña! ¡Ahí estamos! Hay que dar caña esto, ¿eh? De hecho, va bastante, bastante rápido. ¡Ja, ja! ¡Wow! Vaya locura, tú, de bolos. ¡Madre mía, tío! ¡A tomar por saco! ¡Venga, caña! Vale, no pasa nada. Ahí estamos. ¡Di que sí! ¡Los bolos del amor! Los voy a ir poniendo magna por ocupar pilas. Ahí estamos. Muy bien. Muy ricamente. Ahí estamos. Bien. Ocumeto las filas. ¡Ja, ja! Están en simetría. Nuevo Discrash. Para Cactus, hombre. Le hemos puesto ahí... Una chaquetilla. Muy rollo granjero. Sinceramente. No me gustan alanzasabias. Es que lo sabéis. Pero bueno, es baratita esta planta, sinceramente. Es bastante baratita. Bueno, la verdad es que... Para mi gusto es bastante caro para lo que hace. Pero bueno. Porque tengo otras plantas que ralentizan igualmente. Entonces... No saben, ¿no? Pero bueno. Vamos allá. Tras completar esto. Pantalla 18. Y a ver qué tal. Porque ya tenemos, sí o sí... Nuestro girasol. Del pasado. Nuestro girasol. Nuestro girasol jurásico. Que se me traba la lengua. Se me... Lengua la traba. Por aquí. Y... Uy, va el T-Rex. Me encanta el T-Rex, tío. Es como un perro... Un perro que está... Es que es buenísimo, por favor. Es que míralo. Es que quién no querría tener un T-Rex que se comporta como un perro, tío. Qué guapo es. Opea. Venga. Venga, con esto. A ver. Porque vaya telita, ¿eh? Venga, va. ¡Vamos para allá! ¡Girosol, prehistórico! ¡Te doy soles cada mañana! A ver. Como siempre. Vamos para allá. ¡Vamos! 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 A ver qué es lo que hace. Pero será... ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué rápido! ¡Wow! ¡Qué rápido! ¡Wow! ¡Mindblown! ¡La leche, chaval! Vale. Empieza, 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 empieza. ¡Como corren los zombies! Pero es que además es que... ¡Wow, chaval! ¡Wow! ¡Increíble, tío! ¡Madre mía! ¡Pero! ¡Me he quedado un poco... ¡Un poco! ¿Qué dices, chaval? ¡Madre mía! ¡Sí, sí, polo! ¡Vamos a ver! Además sale muy pronto, ¿eh? A ver... ¡Venga! ¡Sol! 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 ¡Venga, va! ¡Va! ¡Qué enamorado! ¡No sé muy bien qué es lo que hará, pero... ¡A ver! ¡Ah, se lo estampa! ¡Vale! ¡Es brutalísimo, tío! ¡Es brutalísimo! ¡Es que... ¡Es que es verdad, tío! ¡Es que es brutalísimo, joder! ¡Necesito colocar cosas! ¡Ya lo sé que debería poner gigasoles, pero es que... ¡No, tío! ¡Maldita sea! ¡Cómo dio esto, de verdad! ¡No! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué locura de pantalla es esta! ¡Si es que no puedo hacer nada! Bueno, necesito una estrategia mejor. ¡Vamos! ¡Guau, chaval! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Espérate, espérate! ¡A ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¿Por qué? No entiendo por qué me quita la imitadora cada vez que reinicio. ¡No entiendo por qué! ¿Qué hago yo, tío? ¡Vaya tela, chaval! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ostras, chaval! ¡Cuando grita, tío! ¡Eso es demasiado! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela, chaval! A ver, concéntrate, sí. ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! Los soles, evidentemente Si es que Las malditas Los malditos girasoles Que quieren dar sus cosas Vamos Los necesito No me lo puedo creer, tío Vaya tela, eh Vaya tela, chaval Increíble, tío Pero bueno, lo conseguí solucionar Con bastante facilidad Bien No Vale Exhala, por favor Bien Ralentiza Necesito ¡Ostras! A ti No me empujes más Te lo agradecería un montón Vale, muchos soles Ralentiza mucho Por favor Explota A ver A ver Vamos a ver Bien, vamos a ir Bien, vamos a ir Muy bien Muy bien Ahí estamos Eso me ha gustado Eso me ha gustado No te lo voy a negar Muy bien Allá vamos A saco Vale Vale Perfecto Perfecto Qué locura Cuando consigues todo Cuando te salen todos los soles De la De la Del girasoles de nuevo, tío Es una locura Es una locura Espérate que cantidad de sol, tío Venga Hasta ahí Vamos a llegar Ué 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 ¡Vamos! Ole Completa un nivel En el que los T-Rex Engullan Y en zombies Bien Me ha gustado un poquito Desbloquea los pozos De Cerebrea Vale Ha costado un poquito Pero Wow En cuanto hemos En cuanto he conseguido Por lo menos Hacerme la idea De qué es lo que me voy a De qué es lo que me voy a encontrar He tenido que reiniciar dos veces Pero bueno Por lo menos luego al final Ha salido bien Simplemente Con sacrificar Un pelín de tiempo Eh Poniendo más girasoles Evidentemente Luego ya vas Es que van solo Los girasoles Los soles Que te dan Estos girasoles Eh Primitivos Es increíble O sea Es increíble Van Es que Guardasoles Sin querer Ya ¿Sabes? Sin darte cuenta Es una pasada Pero bueno chicos Hasta aquí la edición de hoy Espero que os haya gustado Si así ha sido por favor No olvides entrar al botón me gusta Justo abajo del vídeo Y dejarme en los comentarios Que os ha parecido Un saludito Y hasta la próxima chicos Chao